¿Qué es eso? Parece un juego A ver Cada jugador debe sujetar su totem y pedir un deseo en voz alta Empezando con las palabras deseo, deseo Deseo, deseo Yo pensé que veríamos juntos Ser superfamosa Todo es real El juego funcionó No, se dedicé a ser millonario Acabo de recibir el seguro de vida Libia Deseo, deseo Gracias por ver el video.